Las grandes inversiones continúan llegando a México y luego de la fallida llegada de Tesla a Nuevo León, esta pujante entidad del norte de nuestro país no se ha quedado con los brazos cruzados y ahora ha logrado amarrar otra nueva mega planta automotriz, será la más grande en todo el mundo. Si te interesa conocer más detalles acerca de esta multimillonaria inversión, quédate en este video de Proyectos México, sean todos bienvenidos. Volvo está liderando una nueva era de innovación en México con una inversión de 700 millones de dólares para establecer una planta de fabricación en el municipio de Ciénega de Flores, ubicada en un parque industrial desarrollado por Grupo Garza Ponce, con una promesa firme hacia la sostenibilidad y la tecnología de vanguardia. Este proyecto no solo es la inversión más importante en Nuevo León para 2024, sino también un paso clave para posicionar al Estado como un centro global de movilidad eléctrica y eficiente. La planta creará 2.500 empleos directos y hasta 5.000 empleos indirectos, redefiniendo el paisaje industrial y social de la región. El proyecto, que iniciará operaciones en febrero de 2026, consiste en una planta de ensamblaje de vehículos convencionales, que incluirá la producción y pintura de cabinas, camiones pesados marca Volvo y Mac. La instalación de Volvo en Ciénega de Flores, Nuevo León, marca un nuevo capítulo para la industria automotriz en México. No solo representa una nueva planta de tractocamiones, sino que trae consigo el arribo de al menos dos empresas proveedoras de origen sueco. Iván Rivas, secretario estatal de economía, señaló que representantes de estas compañías extranjeras se reunieron con el gobierno para analizar su instalación en el estado y el suministro a la nueva planta. El funcionario mencionó que los encuentros buscan concretar la llegada de estas empresas proveedoras al mercado local. Además de los proveedores internacionales, se busca incorporar empresas locales en la cadena de suministro. José Garza Treviño, presidente del grupo Garza Ponce, empresa a cargo de la construcción, precisó que el proyecto contará con un área específica para los proveedores. Detalló que el plan contempla 120 hectáreas, de las cuales 27 se destinarán a un parque industrial denominado Pocket Park, diseñado para concentrar a los proveedores de la planta en un solo lugar. La inversión inicial asciende a 700 millones de dólares, aunque la automotriz sueca considera incrementar esta cifra. Iván Rivas reveló que Volvo analiza ampliar su infraestructura más allá de las 20 hectáreas techadas previstas, con la posibilidad de sumar otras 30 hectáreas al complejo, lo que podría elevar la inversión total a mil millones de dólares. La producción de la nueva planta está programada para iniciar en 2026, con una meta de 25 mil tractocamiones anuales para las marcas Volvo y Mac. Estas unidades estarán destinadas tanto al mercado interno como a la exportación hacia Estados Unidos y América Latina. Esta planta no solo es una fábrica más, es una declaración de hacia dónde va el mundo. Aquí fabricaremos los vehículos del futuro, camiones eléctricos que cambiarán la movilidad de toda América Latina, afirmó Jens Holtinger, vicepresidente ejecutivo de Volvo Group. Con esta inversión no solo estaremos fortaleciendo nuestra presencia en México, estamos creando una plataforma de innovación que marcará la diferencia en la industria automotriz. Holtinger enfatizó el compromiso de Volvo con la sostenibilidad y la tecnología limpia, subrayando que esta nueva instalación estará diseñada para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia energética. Por su parte, Stephen Roy, vicepresidente ejecutivo de Volvo y presidente de Mac Trucks, destacó el alcance del proyecto. La decisión de invertir en Nuevo León es estratégica, esta planta será un nodo central en nuestra red global de producción y la capacidad del talento local será clave para impulsar nuestra misión de liderar la transformación hacia una movilidad más verde. Y fue la semana pasada cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien estuvo acompañado de directivos de Volvo y de Grupo GP, llevaron a cabo la colocación de la primera piedra de la planta Volvo, siendo la segunda planta de esta empresa instalada en México. Agradeció la confianza de Volvo para instalar en el estado su fábrica más grande en el mundo. Agregó que la logística y la cercanía con Estados Unidos fueron clave para que Volvo decidiera instalarse en el estado. Más allá de los empleos directos, la planta de Volvo tendrá un efecto multiplicador en la economía local. Se crearán miles de empleos indirectos a lo largo de la cadena de suministro, desde proveedores de componentes hasta servicios logísticos. Jens Holdinger confirmó que Volvo invertirá en programas de formación para asegurar que los empleados locales cuenten con las competencias necesarias para trabajar en la planta. Con Volvo encabezando la transformación industrial en Nuevo León, el estado está en camino de convertirse en un referente internacional en tecnología y sostenibilidad. La planta de Ciénaga de Flores será un catalizador no solo para la economía local, sino para todo México, elevando el perfil del país como un líder en la manufactura de vehículos eléctricos. Más allá, antes, te ayudará a decir, el sistema depaced ¡Gracias a ese tratamiento! L Gott дуже esta es toda la información referente a esta nueva planta automotriz de grupo Volvo por instalarse en Ciénaga de Flores, Nuevo León ¿Qué te parece? Dejen sus opiniones en los comentarios Por cierto, no olviden dejar su apoyo con un me gusta y suscribiéndose si aún no lo han hecho También no olviden seguir a Proyectos México en sus demás cuentas de Facebook y TikTok Les dejo los enlaces en la descripción Y sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima